Hola amigos y como estamos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Dead Redemption 2 Este juego que me tiene enganchadísimo la verdad, no me he podido despegar de la silla Y aquí nos quedamos en el capítulo pasado, quiero hacer, bueno quiero en realidad recoger una misión que está aquí en la comisaría A ver que cosa es, interesante, una misión en la comisaría suena interesante El capítulo pasado me pasó de todo, así que si no lo has visto no te lo puedes perder Voy a parquear aquí chicos Canela, espérame aquí Perfecto Cuidadito eh, bro mira esto, como me gusta caminar en este juego bro El timing, tu sabes disfrutar cada cosa, cada animación Hola, buenas sheriff Oh Oh Esto es para buscar bandidos ¿no? Pero nosotros somos un bandido ¿no? Un pozo en folks with his miracle cure from here to Anzburg Kill more than landing rickets without even pulling a trigger Get some kind of sick satisfaction out of it Filler over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here Eso es fácil para mí bro Ok Ok, un tipo que está vendiendo medicina mala básicamente ¿no? Y nosotros somos un bandido que vamos a cazar delincuentes Ok, la última ubicación conocida del fugitivo está marcada con Lo de, esto es una secundaria eh Pero la voy a hacer Parece una misión principal eh Por como basta ahora Ok, vámonos canela Rolando bro ¿Cómo te va bro? Oye, saludos mamaría eh Es que este juego hermano es que vives Lo vives Vámonos Lo estoy disfrutando mucho chicos eh Y lo estoy haciendo con calma Tomándome mi tiempo Caminando en muchos lugares Me gusta eh, me gusta, me gusta, me gusta Quiero jugarlo así, disfrutarlo eh Y eso que estoy aprendiendo Cuando uno lo entienda bien lo va a disfrutar más todavía Ok Pues esto aquí está Paisaje espectacular aquí eh Oh, es por aquí, es por aquí Explora la zona para localizar al fugitivo Allá hay un caballo ¿Será ese mismo? Ah, tiene que ser ese Tiene que ser ese ¿Qué tenemos aquí eh? Eh bro, boy Controla al fugitivo Boy ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh, señor Huh Kind of look like him And I was told he'd be up here No 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 me, señor It's because I want to buy some medicine And I heard him I heard good things I'll pay Se está haciendo pasar por uno Un cliente He'll help me find him It's just My mother's real sick Oh, oh Well, if that's the case It's for a sick woman I'd be happy to head Callo I'm a healer, you know A medical man Finest medicine In the state A la bajo Game's over, mister Put your hands up Taking you in Taking me in What for? Apparently that stuff you're pushing Is killing folks There's a price on your head I don't know It ain't my business Come on, partner That's crap I'm a healer I got a healer I speak to spirits That I'm a scientist Folks get real angry For no good reason This This is a mistake Keep your hands up, buddy They only want you for questioning I have to insist That this is a mistake Don't be a fool Se cae El grosero Para ahí No Chúbalo No Tenía que caerse Yo creo, eh Sorry No le pasó No le pasó nada Cabe en el agua Canela, vamos Vámonos, Canela Bro, a este tipo Debería tirarle Debería tirarle El gancho El, el gancho El lazo Ok Oh, dijo que tenía que cruzar Y no cruzar No me cruzar por aquí, ¿no? Corre, Canela Corre Corre Que se va a ese hombre Pero, pero es que va muy rápido, eh Ahí va, ahí va, ahí va Lanza el lazo Espérate Lazo Aquí Ven acá Ven acá Venga acá, brother Ven acá Ven acá Ven acá Que sigue vendiendo medicina Que está matando a la gente Venga acá Arrastralo para acá Echate el agua Echa bandija Atán Arriba Tranquilito Tranquilito Bueno, un poco por dinero Si lo hacemos, la verdad Pero también Ya de paso Que el tipo está matando gente Estamos ayudando Lo saqueamos Vamos a saquearlo Cuatro pesos Cuatro pesos Qué miserable, bro Recoge este hombre Bien Canela Ven acá Aguanta ahí Vámonos Vámonos, Canelita Si cabalgas por aguas profundas Con un pasajero atado Se caerá De la parte posterior del caballo Y probablemente se ahogará Cuidado, eh No podemos meternos en el agua Con Con aquí Cuidado, cuidado Crucé bien Sin problema, eh Menos mal Desbloqueaste la habilidad De ponerse en dos patas Ok, ok No la vamos a probar ahora Porque se va a caer este hombre Vamos directo a la comisaría A entregar a este tipo Para entregar el positivo Llévalo a la comisaría Y déjalo en la celda vacía Bro Ahora mismo Estoy como de error de policía, eh Ahora mismo soy Un poco policía Seguramente me van a dar otra misión Y dale Esto me cuadra, eh Ser un poco policía aquí En el oeste Golpear ¡Cállate! Calladito Llegamos ya ¡Valentine! Qué lindo, pueblo Muy chiquito, eh Está acabado Tiene un color bonito Cállate No te lo voy a repetir No he ido a la tienda de armas, chicos No sé, a lo mejor me puedo comprar Una pistola mejor que la que tengo Matamos caballo Vamos a recoger a este tipo Adentro Mira a quién traigo aquí El que vende La medicina Que está matando gente A ver, esta está vacía Aquí mismo Ah, atrás Deja el fugitivo en la celda, pero Ah, aquí mismo Que lo deje aquí Ok Ok Cincuenta Cincuenta Está buenísimo Dios Qué bonito Este juego Hermano Es que te lo vives Lo vives Lo vives Puedes iniciar más misiones De caza Recompensa Mediante los carteles De fugitivo Que encontrarás En bla, bla, bla Bien Chicos Voy a echar un ojo Aquí en la tienda de armas Que es aquí Es esta, ¿no? Bueno Tiene el icono Una pistolita Tiene que ser esta A ver si a lo mejor Encuentro una pistolita Mejor, ¿eh? No sé Vamos a echar un ojo Que no he oído Hola Buenas noches Mira Hay pistolitas aquí, ¿eh? Oh, de la pelea Que yo tuve Con el otro tipo Dame el catálogo, bro Quiero ver Qué tienes ahí Alguna pistola Mejor que la mía Puede ser Revolver Pistolas ¿Cuál es la diferencia, hermano? El revólver es este Pero la pistola ¿Existía aquí ya? ¿O cómo? Tan caras Las pistolas Estas, bro Bro, me gustaría Comprar esta Pero claro Está bloqueada No puedo Y ya esta Es demasiado cara Ah, estas son Las pistolas, bro Ah, mira Cómo eran las pistolas De aquella época, bro Wow Aquí uno aprende de todo, ¿eh? Calabina de repetición Que es la que tengo Yo creo que Que tengo que seguir avanzando Voy a comprarme un aceite Que esto es para limpiar las armas Cuando me haga falta, ¿eh? Y ya está No voy a gastar dinero En cosas ahora Puedo personalizar Además aquí también Que no voy a gastar Tampoco en eso, ¿eh? Oh, le puedes poner Una culata de cuero Bro, cuando tenga Mucho dinero Es que no quiero gastar Dinero en bobería ahora, ¿eh? Mira los grabados Que le puedes hacer El cuchillo y todo, ¿eh? Locura, hermano Yo todavía no voy a hacer nada, gente Voy a esperar Quería ver lo que tenía, ¿eh? Pero ahora mismo No voy a gastar dinero Muchas gracias, Rodolfo Ya vendré Voy a reunir un poco de dinero Y vendré Gracias Vámonos Esperar hasta mañana Podemos esperar hasta mañana, ¿eh? Dormimos, supongo, que fuera, ¿no? Dormimos en esta escalera ahora Para saltar una tienda Apunta al empleado con el arma No, no, no Yo no voy a hacerme eso Yo voy a ser un agente De honor Bien, voy a buscar Una deuda Para empezar hoy Con una misióncita Voy a A cobrarle a Thomas Domnes Que nos debe dinero Canela Tenemos trabajo No, mire ese caballo blanco No, pero son patigordas Oye, sal de en medio, bro ¿Qué tú haces? Vámonos Eh, tiroteo aquí Oh, oh, oh Los ayudo, ¿no? Corre, corre Corre cobertura Que estoy jugando a lo loco Toma Toma Deberías dame un dinerito Porque te salve la vida ahora No me da nada Pero supongo que me dé Un honor esto, ¿no? Unos pandilleros Que lo estaban Le iban a reventar, ¿eh? Mira, mira Como regaña a la gente Le está diciendo cobarde A ver A ver, el honor Bueno, está igual por la mitad No le he podido subir mucho, ¿eh? Yo creo que tengo que hacer Bastantes tareas Así como esta De ayudar a la gente Y eso Vamos No sé Yo por ahora estoy haciendo Lo del honor Pero cuando viene a ver Después me paso Y quiero ser un delincuente A tope Pero creo que lo del honor Me gusta más Vamos O aquí Aquí, chicos Por aquí Es donde tenemos Que cobrar la deuda En esta casa Bien Por aquí, ¿eh? ¿Vemos a alguien? ¿O no? No veo a nadie Ah, sí Mira un tipo ahí Ok Esta casa Sí se ve bien humilde, ¿eh? Puede ser que este tipo La verdad No tenga un peso Que pagarnos Cobra la deuda El señor Downes Hola, señor ¿Quién es este? ¿Ojo? Oh, no, no Yo, yo, yo ¿Van qué? No quiero golpearle No quiero golpearle Bro, te voy a tener que dar un trompón Dios, pero Pero tengo a ti Ahora Por favor Por favor Pero tienes que darme algo ¡Altur! No No mata, ¿eh? Amenazar ¡Vaya galleta la da, bro! ¡Ah, no, te volviste loco, bro! ¿Cómo le vas a escupir? ¿Qué es el dinero? No tengo No tengo No ¿Va a vender tu lugar? ¿Nos ahorita ¿Nos ahorita más de lo que es? ¿Va a vender tu esposa o tu familia o algo? ¿Nos no tenemos tu idea de la charla? ¿Es eso claro? ¡Thomas! ¿Qué estás mirando? ¡Thomas! Dije lo que estás mirando, mujer. Mi marido no está bien. Si pudiéramos tener más. Como dije, no tenemos idea nadie de la caridad. ¡Déjame el dinero! Le dio pena, eh. Se fue. Bueno, también le dio parte de trompón al tipo. Pero... El tipo ese no tiene un kilo, de verdad. No tiene dinero, eh. Bien. Volvemos al campamento, amigos. Y aquí estamos. Supongo que tenemos que hablar aquí con alguien. Explicarle que hay uno que no tiene dinero de nada, eh. Canela, quédate tú aquí tranquila, eh. Bien. ¿Con quién tengo que hablar aquí? Hola, buenas. ¿Quién está aquí? Ah, ¿este es el que prestaba el dinero o qué? Era este, creo. Bueno, pues ese dinero lo perdimos. Tengo que lavar el caballo, me están diciendo, eh, chicos. El caballo mío tiene que estar limpio siempre. Puedes elaborar objeto en una fogata que hay en el campamento. Ok. Eso lo sabía ya. Ok. Creo que voy a dormir para levantarme temprano y hacer esta misión que está aquí. Y aquí también tengo un pistolero. ¿Te acuerdas los pistoleros legendarios? Este es uno, creo. Puedo hacer estos dos mañana. Y después puedo hacerme otra por aquí. Ok. Tenemos misioncita que hacer, chicos. Voy a descansar para levantarme temprano. Bro, dale suave que mañana tienes resaca y hay que hacer cosas. ¿Cómo viste? Borracho. Vamos a dormir, chicos. No, espérate. Déjame coger munición. ¿De quién me está hablando esta mujer ahora? Me dio un recado que no entendí. Que fuera a ver a alguien cuando pudiera, no sé qué. Ah, vamos también a donar antes de dormir, eh. Tengo algo que dar aquí. A dar un poquitico de dinero. Y tengo que... Me están pidiendo una mejora de munición, eh. ¿Esta mujer qué quiere, bro? Ah, la deuda. Ok. Ahí. Oh, hacer lo de las deudas es buenísimo, bro. ¿Qué puedo dar, chicos? Uno de estos. Vamos a dar un relojito de estos. Y esto también lo puedo dar. Bien. Voy a hacer una mejora de munición, que es la que me están pidiendo. Yo no sé si es mejora. Lo que me están pidiendo es que está flojo de munición el campamento. Creo que es eso. A ver, de munición tenemos esto. 90. Potencia el fuego real. Cuchillos arrojadizo. Escopeta y munición de rifle. Pues esto me hace falta. Así que vamos a comprar esto. Tenemos dinero para hacerlo. Aumentó la calidad y la cantidad de munición disponible en el alojamiento de Abtor. Cuando tengas poca munición, puedes pagar para reabastecerlas. Bien. Let's go. Vamos mejorando el campamento poco a poco, chicos. Eh, es de día, bro. No tengo que dormir ya, entonces, eh. Bien, ven. Vámonos, entonces, directamente, eh. Buenas tardes, Arthur. Voy a cepillar mi caballo y nos vamos. Canela, ven para acá. Que estás churriosísima. Ven, un cepillito. La tiene tierra. Mira esto. Las patas blancas las tenía del mismo color de la piel de arriba. Vámonos, Canela. Ahora no, bro. Ahora no. Ok, vamos a hacer esta, chicos. Esta misión de aquí. No estoy borracho, solo estoy contento. Sí, sí, se nota. Se nota que no estás borracho, hijo. Ok, yo soy feliz, tranquilo. Vámonos. Aquí están todos los caballos de la banda, eh. Dios santo, qué manera de haber caballo aquí. Eh, buena chica. Sí, estás bien, chica. ¿Qué pasa? ¿Y esa bulla cae de aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, bro? ¡Oh, Dios! ¡Hey! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Oh! 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 ¡Me subió! ¡Gente del honor! Ya está mejor, ya. Te salvamos la vida, ¿eh? Veneno de serpiente, eso te mata, ¿eh? Depende de qué veneno seas, te puede matar el... Puedes durar más o menos. ¡Vamos! Y están buenas estas secundarias, así... Todas estas situaciones que te encuentras tú... Que no te llevan prácticamente tiempo, ¿eh? Tienes una experiencia... A cambio de muy poco tiempo. No tienes ni de qué desviarte, ni perder mucho tiempo... Y tienes una experiencia buena en el juego. Es aquí la misión. Bien, vamos a parquear, amigos. Mira, hay un perrito. Hola. Mira, me mueve el rabito. Canela, quieta aquí. Toma agua, come un poquito de hierba. Ahora vengo. ¿Y este perrito, qué? Good boy. Good boy. Hello, boy. Hello, boy. Vámonos. Ok, aquí la misión es... Josia le dijo a Arthur que Swanson encontró algo en la estación del tren que hay junto al lago. Entonces, Swanson ese es el que debe estar aquí, ¿no? ¿Tú eres Swanson? No. Permiso, ¿eh? Permiso, ¿eh? Hola, buena. Ah, es aquí. Mr. Morgan. Ah, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿El tipo tiene una barrochera? ¿Jugan? Vamos a jugar a ver como es chicos Probablemente pierda pero... Bueno si es poker o algo así yo no se como se juega ¿Y a que se fue? A ver como es Se reparten dos cartas a cada jugador al principio de la ronda Posteriormente se reparten más cartas Bro aquí hay que aprender a jugar poker Yo no sé jugar poker ¿Me puedo ir ya? Es que yo no sé jugar poker ¿Los jugadores deben apostar? Es turno de actú para apostar, mantener presionado Para ver las cartas de la mano Chicos no sé si esto es bueno, si es malo, si ya Yo apuesto, voy a intimidar a la gente Esta va a ser mi... Yo sé que aquí tú puedes intimidar Voy a intimidar Estos son centavos, espérate, voy a intimidar con... Apostar todo, 1.20 Bien Dios, impresionante Luego que todos los jugadores hayan igualado la apuesta Se reparten tres cartas comunitarias que recibe el nombre de flop Tengo que aprender a jugar poker, eh Voy a perder yo creo chicos, es que no sé ni lo que estoy haciendo Tras la quinta carta comunitaria... Bueno, no puedo ni leer Ah, yo tengo un 10 Eso puede ser algo bueno Hay un 10 ahí, yo tengo un 10 ¡Gané! ¡Gané bro! ¡Vamos! ¡Gané sin saber lo que estoy haciendo! ¡Soy un pro! ¡Vamos! ¡Todo! Me voy, eh Ya gané Me voy Voy a pasar un cursito de poker para jugar bien en el juego, eh No, no, salir, salir Salir, bro No, no No, me tengo que caer, bro Me tengo que caer Tengo que aprender a jugar poker primero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién? El reverend ¿Dónde está? Se fue por aquí ¡Ahí! ¡Reverend! ¡Reverend Swanson! ¿Dónde vas? Puedes hablar con cualquier persona Mantén presionado Ahora que te centras en eso Preguntar Perdón Me lo siento ¿Ves a un idiota dronco? ¿Priesta? Preguntando ¡Gorr! ¡Lo vimos! ¡Lo sentimos! ¡Lo evitamos! ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos! Está para acá, ¿eh? Está para acá porque esta zona me sale como que tengo que explorar él Llaman mi caballo ¡Míralo allá! ¿Qué está pasando? No, 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 pero no, 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 no No mates, no mates No mates que él no tiene armas ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa? Ah, pero este tipo Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Dios! ¡Dale! ¡Cuidado con este, eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tú eres guapo, ¿no? ¡Ven! ¡Oh! ¡Por la costilla! ¡Oh! ¡Dios! Me rompió la guardia ahí, ¿eh? Dios, espérate que me tumbó, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿A quién va a correr? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Este es testigo, bro! ¡Párate ahí! ¡Párate! 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 ¡Que no te conviene! ¡Vete, entonces! Ok, vete entonces No quiero matar a nadie Ni golpear a nadie Lo que no quiero es que me denuncie Aquel tipo Aquel tipo era inconflictivo Ustedes vieron lo que le estaba haciendo El reverendo ese ¿Qué está haciendo? Dios santo Dios santo Ve con el reverendo Hay que buscarlo Tengo que comer algo Que me dé núcleo de salud Núcleo de salud Este Mira cómo hay caballos aquí, bro Tú vas a ver que va a venir el tren ahora Pipo, ¿qué tú haces? Déjalo a la borrachera esa Mira, viene el tren ¿Qué te dije? Se quedó trabado con el pie Chicos, morí, bro Es que no entendí con lo que había que hacer Pero ya me di cuenta muy tarde A ver, ven acá Que se me olvidó apretar el clip Pero a ver cómo tú encajaste el pie ahí, hermano Bien Ahora lo hice con mucho tiempo Dios santo Dios santo Gracias, señor Malabado ¿Qué es lo que pasa con ti? 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 Tuve un tren adentro, maldito ¿Has sido malo de nuevo, señor Morgan? El tipo no sabe ni lo que está haciendo Qué borrachera, bro No, él está alucinando Ya, se durmió Como tengo que cargar gente yo aquí, ¿eh? Vamos Canela, aguanta otro, madre Canela hay que darle un premio, ¿eh? Vamos Bro, y pensar que tiros blancos murió, bro Tengo que tener cuidado Ya por esa experiencia De cuando me encuentro unos bandidos Hay un tiroteo, lo que sea Que el caballo te lo matan, ¿eh? Eso yo no pensé que pudiera pasar O sea, el primer juego que me mata Un caballo es aquí Entonces hay que tener eso presente Que el caballo hay que cuidarlo Y más si tienes un caballo Que es bueno Que ya lo tienes subido Que tienes la amistad con él ¿Sabes lo que te digo? Buf Y que te lo matan Debe ser triste Porque todavía tiros blancos Es un caballo que yo Había acabado de conocer, vale Pero si es un caballo Que ya tú tienes química con él Que te gusta Que es bueno también Buf Tiene que doler Bien, ya llegamos aquí al campamento El campamento está cerca ¿Este quién es? Uno que está cuidando aquí Por aquí Ata tu caballo Bien, lo voy a atar aquí Permiso, permiso Bien Venga acá Un borracho Deja el reverendo Swanson En su cama Este tipo es primera vez Que yo lo veo también Te digo, ¿eh? ¿Qué pasa, señora? Esta mujer no me acuerdo de ella Aquí Esta es la cama de él Ok Lo de siempre Bien, chicos Entonces ya tengo He limpiado Ah, mira No fui a esta Vamos A hacer esta Esta es Lo recuerdo Que fue como en el primero Segundo capítulo Segundo capítulo Que un tipo Que un tipo me dio Una cámara Para ir a tirarle fotos Como a unos Pistoleros legendarios Y tengo que ir a visitar A varios Que la primera Que tenía que hacer Recuerdo Era como hablar con ellos Si se ponía mal A la cosa Pues tenía que matarlo Entonces Vamos a ver Porque quiero hacer una misión Ver cómo es Y qué tan Qué tan bien me pagan Y después vamos a hacer otra principal Porque esto es secundario Esto es secundario Pero está emocionante Porque te dan la foto Del pistorelo legendario Y tal A ver Esta es la foto De que quiero hacer ahora Porque me queda muy cerca Es este tipo Mira qué clase frente Y qué cabeza tiene Ahí está Este es el que tenemos que hacer Dice Pervertido Asesino Aficionado a los cerdos En 1882 Beaver Brook Masacre Informes de avistamiento O sea Esto es todo lo que ha hecho Desaparición de la familia Tal Rumores de desaparición Asesinato En fin El tipo No es nada fácil Vamos a ir a hacerle una visita Vámonos Canela Buena yegua Qué lindo bro Pon la musiquita Relax Por aquí Cerca de la línea de tren Ah Para acá Para acá Hay tiros aquí chicos Tiros aquí eh ¿Quién está tirando aquí bro? Vienen de aquí Espérate ¿Saca pistola? Una competencia Del norte de México El tipo Espérate Si es un mexicano A ver Aceptar por 5 pesos A ver ¿Eso? 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 Un perro de armas? ¿Eso? Vamos a ver Ok Ok Eso es lo que me gusta escuchar Mira Las reglas son simples ¿Ok? Si alguien dispara más de estas botas Viene Esa 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 ¿Verdad? ¡Verdad! Espérate Déjame cogerme esto No Perdí ¿No? Ah ¿Qué hay más? Ah Eso es trampa Porque yo no sabía Que esa botella contaban bro Es más Voy a buscar mi rifle Espérate aquí Espérate 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 aquí Ven 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 Ahora Por 10 pesos Let's go Vamos a salir Bro ¿Y mi dinero? ¿Cuatro? Cuatro parras ¿Ah? ¿Otro parras ahí? Vamos Vamos Qué malo Estamos los dos Ahí está ¿Otro pájaro? Espérate, tómate, tómate una cosa de estas Soy malísimo, chicos, lo siento, ¿eh? Pero es que a veces no me lo tira, bro Gané, ¿no? Bien No sé ni cómo lo hice, ¿eh? Dame el dinerito Dame el dinerito, eso Agarren Un placer, brother, ¿eh? Un placer Bien, chicos Pues hicimos un dinerito, ¿eh? Desbloqueaste el desafío tirador nato Para obtener más información Desbloquea nuevos aplicos reforzados Disponibles en la peletería Hay nuevas cosas en la peletería Bro, me ha cogido la noche para esto, ¿eh? No sé si montarme un campamento Ah, lo voy a hacer de noche Una misioncita de noche Por aquí Ah, sí, ya está amaneciendo No entiendo nada ¿Es aquí? Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, gente Mira, decía que el tipo era amante de los cerdos, ¿eh? ¿Será este? Yo creo que es este Tenía tremenda frente y cabeza Es este, ¿eh? Hola, buena Sí, es este mismo Emmet Granger Hey, tú ¿Qué quieres? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes Granger? Eso es mi nombre Y mi ocupación, también, si no te has noticado No siempre es así, pero ¿Verdad ser un chico de quickdraw ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido Jim Boy Calloway? ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido? ¿Tienes conocido? I need you to tell me about Jim Boy Just a quote for a book A book about Jim Boy? Well, shit I can't talk to you now Look at me A knee deep in hog crap Don't mind me We can talk while you work I ain't talking And shoveling Besides, young man like you Get it done in half the time I don't know about that ¿Qué hay que saber? ¿Estás interesado en los antiguos días? Si te he shovelado esta mierda Te digo algunas historias ¿Tienes las manos limpias? No te doy un squat ¡Dios mío! ¿Estas deberían ser algunas historias? ¡Limpiar la caca! ¿Puedo coger esto? Arriba, chicos Increíble Lo que nunca pensé Que fuera a hacer en esta juego ¡Dios mío! Jim Boy weren't nothing, ¿sabes? Me I killed men Women And children And children too Animals ¿Y pa' dónde yo gasto? A la carretilla I killed them good I shot folks Stab folks Stab folks Limpiando la caca en mano Boy They scream When you scalp them Hey Let me work Ok ¿Segundo? No sé qué se ha entrado en estos hogs Pero sé qué se ha entrado en estos hogs No me hagas más caca ya, eh Que ya esto lo estoy dejando limpio Aquí no se caga más hasta mañana Terminé, bro Chopped your head off Stuffed you And eaten you Like a sausage No doubt Now it's clean enough to eat off Yeah, I guess I'm done Get that barrel to the shit pile And I suppose you is No shortage of shit round here Comes from hungry hogs And no hands And no hands And no hands And no hands Hell That stinks Okay, I cleaned up your mess Let's go on Tell me about Calloway I said I'd tell you stories I didn't say they'd be about him Don't trifle with me, old man You knew him Just give me something Anything You're making a book You should make it about me They're just words is all Give me something to say And I'll leave you alone You owe me there Hey You be careful Killer like me It don't take much To end up on the end of my night One time You know what I don't think you were anything at all Just a crazy old man I ain't a killer Well you'd already be hog feet I had me to deal with the federal's got this farm This is your last chance Mr. Granger Give me a quote for the book Hey, hey, you don't want to hit no man a piece Don't government witness Oh, wow El actor impresiona, eh Calloway said you was full of piss But he didn't tell me the half of it I'm itching to drop you, girlie Only you ain't worth my time I got too much to lose Too much to lose? Well Seeing as I cleaned up these pigs die I figure I'm in my rights to wreck you Let's see You don't want to do that You walk away right now Well, well All I wanted was a quote You don't know who you're trifling with That's my stick Coloca la dinamite en el depósito de caca Aquí, ¿no? Va a ser volar toda la caca, bro There you go Muy tranquilo él, eh Yo tu cormano Te lo dije Granger Oh, duelo Mantén presionado para llenar la barra Cuando esté llena Podrás desenfundar No, me demoraba mucho, eh No, me demoré mucho Es que él estaba leyendo, bro Pero si me pones a leer No puedo llenar la barra Bien Bien Ahora sí Bro, tuvimos que matar a este, man Cambiar revolven Oh, este es otro revolven, eh Ah, tengo que tirarle la foto, bro Tengo que tirarle la foto al tipo aquí Listo, tenemos la foto Misión completada Let's go Tenemos al primero de los pistorelos legendarios A ver el arma, hermano Ahí está Esta arma será mejor, bro Sí, este es mejor, chicos Este es mejor, eh Y tiene un diseñito y todo Oh, esta gente también te pueden dar armas buenas, eh Ok, me gusta Deja a ver si tiene algo bueno Un anillo Y en la casa Toma No se puede abrir esta puerta No, parece que no puedo entrar aquí, chicos O por lo menos yo no sé cómo entrar, eh Bueno, pues nada, chicos Eh, nos vamos Vámonos Creo que voy a descansar Y después me voy para la siguiente misión Que es la de rescatar a Mika Que está preso Que parece que Arthur no se lleva muy bien con Mika Pero bueno Dodge le dijo que tiene que ir a rescatarlo Que no sé qué Así que vamos a ir a rescatarlo Voy a hacer un campamentico aquí Ah, mira Ahora sí puso casita de campaña y todo Nice Uf, qué pro Dormir Mañana, cinco horas Cinco horas Perfecto Ahí estamos Buenos días Con esta vista espectacular Sigue durmiendo, eh Ya sigue durmiendo Sigue lloviendo Vámonos No sé si esto es porque subí algo de nivel Y ahora tengo la casa de campaña No lo sé A lo mejor subí en algo y ni me di cuenta, eh Desmontar Vamos Esta está lejos, eh Ahí está Dodge le pidió a Arthur Que se... Que saque a Mika de la cárcel Esta misión tiene que estar buena Y así descubrimos un área nueva Que no ha ido Vamos Tremendo lago, bro Mira un barco, bro En el lago ¿Podré ir en algún momento a ese barco? Uf Yo viendo lo de este juego No lo dudaría, eh Que tengas una misión en un barco Algo de eso Ayúdenme, por favor Están pidiendo ayuda, eh ¿Dónde? Aquí Oh, son ladrones, eh ¿Quién más? Hola, señor ¿Cómo está? Le he salvado la vida Si quieres me voy a dar un dinerito, eh No sé qué decir Gracias, supongo Me has dado un servicio O no, chicos Ojo Ojo Me dijo que podía Llevarme lo que quisiera Porque ya esto era un robo A ver Voy a saquear a este tipo Ese rifle que está ahí Que es la carabina En repetición Es el mismo que tengo yo Desgastada para combo Saqueamos a este Oh, aquí ha traído un cofre, bro Este cofre Necesitas una ganzúa Y con un tiro no puedo abrir No me digas Que no se puede abrir Con un tiro esto Ahí está, bro ¿Qué es esto? Munición, ¿no? Una latica Frijoles al horno Y más munición Let's go ¿Y estos caballos que ten? Ahí, el blanco es pata gorda, eh Los demás no me... Bien, chicos Pues terminamos aquí Seguimos, eh Mira cómo se monta por atrás Qué cool Eh, un testigo ¿Dónde? No, bro Hay que coger el testigo, eh Coge el lazo Corre, corre, corre Qué complicada te das Un momentico aquí, bro No, 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 no Vamos, vamos, vamos Bien, canela Canela aquí corriendo, eh Así Dime Tú calladito, eh Mira, vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Detener Cásmate Eh, calmaíto Calmaíto, bro Tú no viste nada, eh Ah, pero es que no... No Tengo que matarlo, eh Que tuve que matarlo Qué complicado, bro De por un testigo Te complicas la vida, eh Si alguien encuentra el cuerpo Le informarán a la gente Tengo que esconder el cuerpo Gameback, hermano Yo no quería matar a este tipo Pero me empezó a disparar ¿De dónde lo puedo meter? Que nadie lo vea Ah, lo tiramos en el lago, ¿no? Dios, pero ¿qué es esto, bro? Ah, ¿vienes a quien por ahí? ¡Otro testigo! ¡No, bro! Estoy embarcado, chicos Píralo aquí No Ahí no Píralo por el barranco este, pavo Yo quería... Por aquí Yo quería dejarlo en el agua Ahí Ese es testigo, ¿no? ¿Dónde está Canela? ¿Cuál es el testigo, hermano? Pero hay ni más gente, eh Me voy a complicar, yo creo No, el testigo que me vio No sé dónde está metido, eh Se dio la fuga Y no sé dónde está, eh Qué problema, bro Lo malo es que después me ponen en búsqueda En este... En este pueblo Ah, pero puedo pasar por el correo y pagar y ya Verdad que sí Ok Nos vamos por aquí ¿Mi caballo podrá cruzar esto? Mirad esto, hermano Qué lindo, eh Qué lindo, bro Mira, mira Mira, mira ¡Oh, Dios! Vamos, que hay que rescatar a Mika, chicos Tengo la ropa ahí en el sangre, bro Esto me pone mal Por suerte tengo varias mudas en el caballo Así que me puedo poner esta, ¿no? Pistolero de verano No, esa es la que tengo puesta ¿Esta? Ah, ya me la cambié Ahí, ahí Ropa nueva Bien Eh, alguien pidiendo ayuda, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ok Lleva al hombre Ah, yo voy para ahí de dos maneras Dale, monta Monta, hijo Dios, lo va a hacer ir caminando No, yo quería ayudarlo No, bro Sin querer le dije Lo rechacé Mira, 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 mira No, ya no me deja Bro, yo quería ayudarlo, eh Pero creo que quería que fuera a pie, eh A pie sí Me da pena, amigo, eh A pie sí que no Yo no puedo dejar a canela aquí Vámonos A toda velocidad Oh, este es el strawberry ese Estoy viendo casas Tiene que ser por aquí Uh Este pueblo puede ser más grande Habrá aquí una tienda de robo o algo Aquí está Strawberry Uh Hay un doctor y todo, brother Mira la prisión Ahí tiene que estar el tipo, eh Jail, lo hice ahí ¿Qué más hay por aquí? Una tienda Genérica Ok, podemos entrar a esa tienda A ver también qué hay Voy a dejar mi caballito aquí Este es el hotel Buf Qué bien hecho están los pueblos Estos, ¿no? Están súper reales, man Hola, buenos días Voy a ir a la tienda, chicos, eh Momentico A ver si encontramos No sé A ver si venden ropa Y me compro que sea una camisita nueva, ¿no? Para sentirme que voy progresando Y voy cambiando Y lo disfruto Hola, buenas ¿Tienes ropa? Estoy buscando una camisita, bro Ropa Ropa, ropa Esta gente vende de todas estas cosas para pescar Cuidado del caballo Cepillo ya tengo, ¿no? ¿O qué más venden de caballo? Medicina para caballo Nada Mi caballo es saludable por el momento Aquí está Atuendos Te venden completo atuendo, eh 75 dólares ¿Pero qué es esto, hermano? Uf Este está bueno, eh Ah, pero está bloqueado este Este tiene buena pinta Voy a comprarme Esta camisa Lo malo es que no puedo ver el color, eh Ah, sí la puedo ver Oh, amigos Oh, Dios La blanca, ¿no? Así se pueden ver las cosas, eh Bien, chicos Esta camisita rosa Yo creo que me la compro Sí o sí Está espectacular, eh Así que me voy a comprar Esta camisita All right Esto lo disfruto mucho, bro Bro, como hay ropa, eh Mira los chalecos Qué cool están Creo que me voy a llevar este rojo Porque lo puedo combinar Con otras cosas también, eh Pantalones All right, boy Oh, azul piscina, bro Dios Mira estos pantalones, bro No, estos jeans están buenos, eh No, pero me voy a echar el azul piscina Me voy a echar este 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 Porque el otro es demasiado claro Me voy a echar este 6 pesitos, eh No está mal Están en descuento, eh Oh, si había más pantalones aquí Mira esto, bro Lo que hay de ropa es mucho, eh Oh, estos son tubos Los tubos me gustan Me voy a echar otro pantalón Yo creo, chicos Este tubo está 4 pesos nada más Me lo he hecho Estas son muy caras Y no me gustan No, hay botas muy caras Las botas sí son caras, eh Oh, estas grises me gustan, gente, eh 18 Me la compro Estoy gastando un dineral en bota Pero En bota no En ropa, eh Asesorio ¿Qué hay en asesorio? Estoy como un niño pequeño aquí En una juguetería Guantes Ojo Tengo tremendo flow Ahora mismo Los guantes no me gustan tanto Las guantillas Más o menos Tirantes Dios Las blancas, eh Son baratas Un peso Vamos a comprar unos tiranticos Espuela Oh, esto me gusta Las tiras 8 pesos Un espuela, brother Ya está Pues ya está Espuela no me voy a comprar Bien Muchas gracias Buf Chicos Ah, un sombrero Me faltó un sombrero nuevo, eh Mira qué flow tengo, hermano Dame el catálogo, bro Buah Sombrero de vaquero Es lo que quiero ya Voy a coger este, chicos Este clarito Este Este Sombrero Panamá Vámonos Me he gastado como 50 dólares aquí, eh Buf Papi, esto es otro nivel, eh Aparte en que llegué yo Miren qué pinta, bro Buf Me puedo hacer varias combinaciones Sin el chaleco Con el chaleco Mira las botas, bro Las botas se ven Con un flow Que pa' qué Voy fancy, eh Bien Vamos a la misión, chicos La misión es aquí Hay que sacarlos de la prisión Voy con dos rifles en la espalda ¿Qué dirá la policía Cuando me ve a entrar así? Sheriff, soy yo ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir este? Blackwater I'm on the trail of a dangerous gang Calle Modrisco Heard you had some sort of incident We don't deal with bounty hunters around here, son I was just wondering if I could get a description Bueno, no eran amigos. Estaban en una lucha y dos hombres se mataron. Ahora, uno de ellos es un idiota y el otro es un tipo de maldita, así que quizás ellos son tus chicos. Puedes mirar bien. Cuando nos sacamos. Gracias, Sheriff. Ok, no coló. Busca a Mika y habla con él. Ok. Voy a seguro verlo por aquí porque me están marcando aquí. Oh, está ahí, ¿no? Está hablando por la ventana. Este tipo a mí no me cae bien tampoco, eh. No te escuchas a ti. No te escuchas a ti. Pues tienes que hacer algo. Bueno, ese es tu primer error. Escucha, hay un pequeño problema. Hay solo uno de mí y hay toda la ciudad llena de personas. Quiero verte verte. Tienes que hacer algo, Arthur. Ok. Eh... ¿Qué ahora? Tal vez el chico de la estima todavía funciona. Encuentra forma de liberar a Mika. El motor de vapor. Era esto. Aquí, a la ventana. Ah, sí. Oh, vamos a reventar la ventana. Esto de aquí. Let's go. Easy, ¿no? Me pusieron esto aquí. Perfecto. Vamos. La ventana. Oh, sí. No mejor. Ya, vamos. No, no. Estamos de aquí. ¿Cómo estás haciendo eso? Estaba un O'Driscoll. Ese tipo no sirve ahora ¿Qué le pasó a ese tipo? Dios, tiraco, ¿eh? Con la nueva camisa, ¿eh? Vámonos, yo tengo mi caballo aquí, ¿eh? Ah, ¿es mi caballo? ¿No está? Espérate, rifle, dame rifle, dame rifle Toma Toma Mica, pero tú nos matas a uno Toma Bien Toma No, lo de la cámara lenta está buenísimo, brother Ahora que lo estoy probando más ¿Y este qué fue a buscar? ¿A quién estáis buscando ahí? Skinny, ¿quién es Skinny? Dios Este tipo es malo Mica este es malo, ¿eh, chicos? Este tipo es malo, bro Hay que tener cuidado con él Porque ese tipo es malo O la mujer también, bro Uf No Por eso a Arthur no le cae bien Me Dios, mire el caballo de Mika. Qué bonito, bro. Calabado. ¡Toma! ¡Dios! ¿Y este con quién está bajado? Vámonos. Tengo aquí una latica que me puedo... Esto, me puedo comer esto. Que esto me da de todo, ¿eh? ¡Vámonos! Y este también. Ah, este es Mika. Yo tratando de disparar en la Mika. ¿Vendrán más gente o no? Oh, sí. Voy a sacar la pistola, ¿eh? No, le di al caballo sin querer. No, lo de la cámara lenta me lo estoy disfrutando ahora bastante, chicos. Está rico. No, es que cuando vienen así para darle, es más complicado, ¿eh? Mika, dale. Bien. Me están buscando. Se busca, ¿eh? Eso fue un buen shooting, Morgan. P hattele traje de ti. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si que sacaste en él? Dele ser algo parecido, bien. ¿No parecido? ¿Te la llamando de la casa al medio de todo eso? No hay algo que me importe más que esas armas. Si, este tipo a mi no me da nada de confiante. Si, y el Dodge lo tiene... El Dodge como que lo estima mucho. No, he sido un chico malo, Arthur. No veo en el Dodge hasta que le traigo una ofrenda de paz. Y el caballo de él está bonito en cantidad, ¿eh? Brother, qué pinta tengo con esta ropa, ¿eh? Eh, me dieron fundis. Ahora tienes la fundis izquierda. Esto te permite llevar dos armas cortas a la vez y empuñar una en cada mano. ¡Oh! ¡Dios! Lo que pasa es que esta es media escopeta. Esta es una escopeta recortada y esta... La idea sería tener dos revolver... ¿No? Pero ya esto es otro nivel, ¿eh? Miren esto, chicos. Y bueno, amigos. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Suscríbete si no lo estás para que no te pierdas ningún capítulo de esta maravillosa serie. Y amigos, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!